No vamos a bailar Sí, ya es momento de ponernos a bailar, ¿no? Oye, moda, moda Oye, para que me pongan su celular Que lo pongan en modo avión Esta noche se nos hace tarde No me importa, va conmigo, tú te vas A la barra fueron a buscarte Pero lo que nadie sabe es que no vas a regresar Cierra los ojos, pierdete en mis pensos Cuando se no larga desconectate Que no descubra el amanecer Si esta noche al viento nunca os vive No sabrán dónde escondimos tu y yo No sabrán dónde escondimos tu y yo No sabrán dónde escondimos tu y yo Oh, 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 oh Muchas veces y tú Vamos a hacerlo en modo de ver A la barra escondimos tu y yo No sabrán dónde escondimos tu y yo Oye,cida, esta noche es tuya y mía Si nos van a abrir, ya van a escribir Con esta extensión vamos a hacer remonio Oh, 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 oh A muchas veces el cinturón vamos a hacer remonio Oh, 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 oh Cierra los ojos, pierdete mis besos Relájate, descaléjate Cierra los ojos, pierdete mis besos Ponte el celular, descaléjate Y que nos descubre el amanecer Y si esta noche alguien pregunta por ti No sabrán porque estuvimos tú y yo Si nos van a de llamar y escribir Con esta extensión vamos a hacer remonio Oh, 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 oh A muchas veces el cinturón vamos a hacerlo remonio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Solo tomarlo con calma Si estás conmigo nada te pasa Dame un beso que el tiempo se acaba Sigamos bailando un día O sea tanto que me gustabas Dame un beso que el tiempo se acaba Ahora que estamos bailando un día Porque se hace nada Solo tomarlo con calma Gracias a Silana México Tus labios Solo te pido no pares Solo tomarlo con calma Solo tomarlo con calma Porque tú sabes Sé que serlo Tus labios Solo te pido no pares Para tanquilo Tranquilo Yo te cuido Solo quieres hacer Vasco Solo tomarlo con calma Y a pesar de que el tiempo ha pasado De que el mundo ha cambiado de que ya no somos los mismos de antes de hace dos años somos mejores todos los que están aquí somos mejores de los años anteriores y sobre todo creo que siempre vamos a ser como un urbanismo de que ya no es tan perdido aunque tú, tu cielo estás perdido con tu vino y no es tan amor oh, oh, oh de nada más te voy a enseñar sigue vivo porque la vida es una sola y un solo corazón puede cambiar nuestras vidas, los momentos en la hora que los sueños son partidos son los que ponen en tu familia tú y yo somos un urbanismo al final oh, oh, oh oh, oh oh, oh, oh tú y yo somos un urbanismo al final este amor lo sentimos todos es verdad las esperanzas todos iguales cuando tú, tú y yo somos cuando tú, tú y yo somos o, oh, oh, oh oh, oh, oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh en que la vida es una sola un solo corazón puede cambiar y un solo corazón puede cambiar nuestras vidas, los momentos en la hora Leca, laaculares Africanos Absoluto El día WOW Y Nova Y senators Oigan, ¿puedo hacer una prueba rapidísima? Quiero ver como grita...